Desde hace un año, que es desde cuando empezamos nosotras este proyecto musical, Ela nos viene acompañando en cada concierto. Allí está ella, haciéndonos fotos, haciendo vídeos, editándolo, subiéndolo a las redes sociales, acompañándonos en definitiva y apoyándonos. Así que queríamos apoyarte, estar contigo y estamos felices de estar aquí. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos